¡Excelente aire para todo el mundo! ¡Bienvenido a Septiembre! ¡Ha llegado otra vez! ¿Cuántas veces ya habrán hinchado los huevos con En Septiembre Tú Fuiste Mía? ¡Qué bueno, bueno! Despierte, se entró a dormir Billy Joel de Green Day. Pero es un tema tan copado realmente, ¿no? Que en Septiembre... Sí, es un temón total. Es un himno total, ¿eh? ¡Épico, épico! Ya cambió el clima, ya está, ¿no? Viste lo que es hoy, ¿qué pasa? Me está haciendo mal a mí esto, ¿eh? ¿Te hace mal? ¿Vos sabés que sí? Porque... ¿Que esté lindo? No, 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 lindo no, para todo depende... ¿Pero está lindo hoy? Esa es la pregunta. Claro. Está muy raro porque... A mí me encanta el Día Gris. No, a la mañana está... Está allí pero hay mucho viento, ¿no? Sí, es cierto eso. No, pero es frío y... A la mañana está frío, a la tarde... Ahora, a esta hora hace calor. ¡Ay, qué quejoso! El turco ya arrancó quejándose, ¿eh? Va a ser largo el día. Si hay algo que me hace mal es eso. ¿Hasta cuándo? El cambio ese me hace mal, chicos, ¿qué va a ser? Pero bueno, estoy repuesto de hace muy pocos días. ¿Estás preparando tus plantitas para llegar a la primavera florecido? Sí, siempre, digamos. Acá en el patio mismo estoy esperando que ahora crezcan los, por ejemplo, tréboles negros que puse. Hay trébol negro. Vas a ver de acá un tiempito sobre la pared esta. Sí. Que estoy señalando con el dedo, ¿no? Claro, muy radial. Sí, muy radial. Estamos en Twitch, en pleno, ¿eh? No, perfecto. Justo la pared donde estaríamos nosotros conduciendo, ahí afuera. Sí. En esa pared sobre la mano derecha va a haber una buena cantidad de trébol negro junto a otras plantas. ¿Cuándo hacemos la primera transmisión de esta temporada afuera? Y yo sugiero que... Ese le pregunta. Si el clima está como ahora, debería ser antes de que estén las moras. Sí. Porque después ya tenemos que descansar un mes, mes y medio. Parece una buena sugerencia. Ya el año pasado fue una mugre total. Yo sucé el auto, la compra del auto. Tengo zapatillas que no se recuperaron. ¿Viste? Y bueno, me pasó lo mismo. Y también la llevé a todos lados. Sí. Después, hace poco, conté este problema de la mora, por lo cual... No, 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 porque está en el par. Eh, lo hagamos... No, está en el par. Mierda. No, está en el par. Lo hagamos en leña. Y la podemos aprovechar a la fruta. Lo hemos hablado el otro día cuando hablamos del árbol de mora, ¿no? Chicos, hablando de frutas, ya hay sandías. Ah, qué rica, por Dios. Pero Víctor no estaba el día. ¿Víctor qué? No estaba el día que hablamos de la mora, me parece. Ah, no estaba, puede ser. No te noto, Octa, conmovido por el tema sandía. No, la sandía es fantástica. La verdad que estás en lo cierto, no me conmueve para nada. No te gusta. Me gusta, me gusta, pero no me conmueve. No es que estoy esperando la sandía como... ¿No te parece el mejor regalo que le ha dado el señor Dios? Sí, siempre me acuerdo de ese capítulo de Ocupas, que cae el chabón con la sandía. Ese es mi mejor recuerdo de una sandía. Sí, con la mandarina, por ejemplo. Ah, bueno. Bueno, la mandarina ya está de salida. Ahora ya está. El cítrico en general. Pero sí espero el momento. Esperá el momento, mandarina. Sí, sí, sí. Ahora es para hacer mermeladas de mandarina. Aparte, muy bardeada la mandarina por el olor. Bueno, pero la mermelada no tiene olor, podés hacer mermelada de... El que no quiere la... No, no, pero yo me la rebanco con el olor de la mandarina. El que no quiere la mandarina no quiere a su mamá ni a su patria. Y más o menos. Claro, la mandarina es fantástica. Tiene periodo ese, son... Es un mes, más o menos, la criolla ahí. ¿Puedo hacer una denuncia pública? Sí, siempre. ¿Basta, basat, de esa tendencia de cortar la mandarina a la mitad? Porque dicen que se abre mejor. No. ¿No vieron eso nunca? No, 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 menos mal. No, yo la pelo entera y después gajo a gajo me acuerdo. Claro. Bueno, claro, como cualquier persona de bien. Parece un tema de Alcides. Gajo a gajo. Ya, a mí me gusta abrir, o sea, cortarle el filamento y darle vuelta como si fuera la cresta de un gallo. Sí, hay mucha gente que lo hace porque no le gusta comer la piel o ese ollejito, digamos. Claro. No, no, me como el ollejo, todo, pero... Todo, yo como todo. Ah, pero te gusta hacerlo así. Me gusta darle vuelta. Ay, como un capuchón del dedo. Pero, qué fuerte lo que decía Octa de la sandía, la verdad. No, pero no estoy en contra de la sandía, que claro, pero no me genera una... Por ejemplo, tampoco me genera... Pero, pará, pará, no nos vayamos de la sandía porque qué interesante el tema. Y, digamos, no te genera nada porque estuviste acostumbrado, digamos, a comerla media arenosa o bien fresca. No, no, fresca, fresca, fresca. Tampoco te entras. No, no, no. No, no, he comido buenas sandías que todo el mundo estaba como... Mirá lo que estáis comiendo. Y a mí no me pasaba lo mismo, pero bueno. Tampoco es que no me gusta, puedo comer, pero no me vuelve loco. A mí me encanta. ¿Cómo se llaman los... Alcauciles? Sí. Tampoco me... Y mi vieja, por ejemplo, se muere por una cosa. Y alcauciles... Es fan. Una de las cosas más ricas del mundo. Por eso, por eso. No hay como término medio ahí. ¿La palca te gusta? Tampoco le va a gustar. ¿Viste? A ver, no te gusta la palca. Me empezó a gustar ahora. Ah, ahí está. Bueno, en breve le va a gustar el alcaucil, le va a gustar... Me empezó a gustar ahora porque... ¿Y el espárrago? No. ¿Y el espárrago tampoco? El espárrago es lo más sano del mundo. Bueno, pero yo no soy lo más sano del mundo. Hemos nombrado varios sanos, ¿eh? Todo lo que estamos nombrando es sano. Muy sano. Todo lo que venimos... Hasta que nos metamos con las bebidas. Todo muy sano hasta ahora. Pero el alcaucil, ¿por qué? ¿Qué te ha hecho? No, por eso te digo, no me emociona, no me vuelve loco. Como a otra gente. Yo veo que hay gente que se... ¿Cómo lo has comido al alcaucil? Disculpá que tiene internet. No me gusta el corazón del alcaucil, el que viene... Vuelva a ver. No, el que viene en lata, no me gusta. Lata o frasco. Viene como a vinagrado. No, no, no. Creo que en mi casa se consume el alcaucil normal, digamos. No el lata. Natural. La verdulería. Fresco, fresco. Las familias muchas veces se definen entre la gente que hierve el alcaucil o el que lo deshoja un poquito, lo corta al medio y lo pone en una planchita. Creo que es esa la... En mi casa siempre fue de hervirse entero y de preparar una vinagreta y de comer hoja por hoja mojando la vinagreta. Ah, esa es la forma. Y cuando llegás al corazón, ahí como más te guste. Lo único que a mí me gustaría decirle... Ahí lo come el plato. Si está escuchando Marcelo Monsanto, que nos tiene un poquito de agroquímicos para sacarle los pelitos al alcaucil. Me molesta. No, por favor. Dejalo a Don Bayer que ya no es tan bueno en este momento con esa historia. No, porque ¿qué es lo que te molesta? El pelito de la puntita, de la hoja, que le pincha. No, bueno, pero no hay que comerla esa. No hay que comerla. No hay que sacarla. Y bueno, por eso te decía, mi casa servía, siempre sirvió entero el alcaucil y con una hoja por hoja lo pasás por la vinagreta. Qué rico que... Y comés, pero lo mordés hasta que sale la parte más fibrosa y dura, la dejás. Hasta que llegás al corazón. Y ahí, al plato, lo partís y agregás la vinagreta de arriba. Pueblo duro, mucho perejil, qué rico, qué ganas de comer alcaucil que me dieron. ¿Estamos en temporada o ya fue el alcaucil? No sé, yo no he comido este año, pero sí ya estamos en... ¿No come el alcaucil este año tampoco? Aparecido en los espárragos. Creo que ya pasó la temporada. ¿En serio? Me parece que sí. Lo vi a Fantino hace unos días comiendo alcaucil. ¿Cómo está el alcaucil? ¿No lo vieron? ¿En Stories? Sí, en Historia, mientras pelaban alcaucil, búscalo porque es extraordinario. Y hace un simbolismo con Kant. Sí. ¿Viste que a él le gusta mucho la filosofía? Claro. De la concepción del alcaucil metafóricamente. No, es rarísimo, no lo puedo explicar porque solamente lo puede explicar Fantino, ¿no? ¿Lo podés buscar, Juan o Alexis? Sí, ¿cuál es la época del alcaucil? ¿Quién sabe acá? Turco, vos que sos el chico de las plantas. No recuerdo este año haber visto todavía. No, 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 no la tengo la época del alcaucil. Otoñal o primaveral, dicen. La cosecha se inicia entre los meses de mayo y junio. Claro, por eso. Y se extiende hasta octubre y noviembre. Ah, están a tiempo. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿El lugar en la Argentina en donde más se siembra el alcaucil es...? Mendoza. No. San Luis. No. Córdoba. No. Ah, bueno, no sé. La Plata. La Plata. ¿Qué es lo que? No, nunca me lo dicen. Bueno, es un lugar de producción grande, no creo que sea... ¿De dónde es el alcaucil, ya que estamos, no? El alcaucil es del planeta Tierra. Sí, no, bueno, pero ¿de qué lugares, solibundo, qué áreas? ¿Es mediterráneo? ¿Es asiático? Ah, vos decís que lo pueden haber traído. Pues, claro, posiblemente. Muchísimas de nuestras cosas a veces no son de acá. Y la flor curativa. ¿Vieron la flor de la alcachofa alguna vez? No. Es bellísima. A mí la alcachofa me gusta muchísimo en la bebida que todos conocemos. Sí, el chirá. Y también en un tinta. Yo de chico consumí, cuando estaba mal el estómago me daban tinta de alcachofa, tinta de alcaucil o también carqueja. ¿De qué estás hablando, Turco? Para el mal de estómago y las tintas que te venden en una farmacia, los productos fitoterapéuticos de una farmacia, que es tinta de alcachofa, como por ejemplo vienen los digestivos, para anteprevio de la comida. Juan, tenemos, ¿cómo estás? ¿Tenemos cortina para hablar del alcaucil, por ejemplo? Una cortina bien alcaucil. Qué lindo, ¿no? Puedelo así. Porque hay mucha información. Y es mágico todo esto. El mundo del alcaucil es mágico y el mundo musical ni hablar, ¿no? Que siempre tiene. Ahí va. La flor es fantástica, ¿no? La flor es fantástica, ¿no? Originalmente procedente del Mediterráneo Occidental, fue más tarde introducida y cultivada en numerosos países templados en todo el mundo. Los holandeses introdujeron las alcachoferas en Inglaterra, donde ya en 1530 empezaron a crecer en Essex, ahí del norte de Londres. En el jardín del Palacio Enrique VIII, fueron introducidas en Estados Unidos en el siglo XVIII a través de Luisiana por los franceses y en California por los españoles. Tómalo vos. Tomá. ¿Sabés cómo se llama el componente mayoritario de la flor? ¿Cómo se llama? Como la bebida. Perón. ¿Chinara? Chinara. ¿Chinara? Chinara, claro. Chinar el trago, ¿no? Sí. Tomá, sácala. No, listo, ya que estamos, digo. Y si por ahí se llama Chinar. Chinar, ¿no? Claro, de algún lado tenía que venir el nombre de alcachofa. Qué rico trago realmente el Chinar, yo creo que no hay con qué darle, ¿eh? Sí. Actualmente me parece... No soy fan, pero lo tomo, lo tomo. De los aperitivos me parece el mejor. Me parece el mejor. Creo que después le sigue el aperol. Uno ha consumido diferentes... Es muy parecido. ¿Eh? Es muy parecido. Bueno, lo pongo al Chinar por arriba del aperol. Sí. Hoy, ya que estamos hablando del alcaucil, lo pongo por arriba. Me atrevo a decir que así como Octa le bajó el precio a la sandía, el Chinar y el aperol está sobredimensionado. No, no, yo soy muy básico. Chinar y soda y estamos básicos así. No significa que no sea rico. Ah, bien. ¿Se le dice Chinar? Chinar. Creo que sí. Sí, porque... Yo toda la vida le dije Sinar. ¿Cinar? Sí. Creo que es Chinar. Es Chinar porque la C, el Tano, ¿viste? Por lo general los aperitivos son Tano. C-Y aparte es. Los Tano. No, en realidad esto se le diría así. Cianara es colimusas, que es la flor. Cianara, C-Y. La bebida, como viene por lo general, los aperitivos son muy tanos. Le han puesto el acento Tano. Como cuando yo te digo a vos, Giancarelle. Claro, Giancarelle. Esto es Chinar. Aunque sea Sinar. Como vos lo lees, ¿no? Claro. Pero el tema es que los aperitivos son muy tanos y así suena. Me gusta más el vermut. A mí. El aperitivo que se hace en base a vino. Sí, sí, también. Ese me copa. Con un poquito de soda. ¿Saben qué día es hoy? Aparte del primero de septiembre. ¿Qué día es hoy? Es el día de la criminalística. No, me estás jodiendo. Sí. Se estudia loco esto, ¿viste, no? Y sí, claro. Claro. ¿Cuál es el crimen favorito de ustedes? Yo estoy muy manija con el robo del siglo, el del Banco Río. Sí. ¿Vieron el documental en Netflix? Espectacular. Tremendo. Espectacular. Tremendo, tremendo. Yo me... No sé si se acuerdan, pero hice en 2019 un merece ser contado de ese robo. Sí. Y en ese momento me fanaticé. No podía creer. Mientras más investigaba, más me gustaba la historia. Después la peli no me gustó tanto. No lo vi yo la película. Es buena, es buena. No es mala. No es mala. Pero para mí era demasiado perfecto el guión y muy buen elenco porque estaba Diego Peretti, Franchella, tenía buenos actores. Pablo Rago también estaba. Está, claro. Es de Winograd, ¿no? Y no estaba a la altura de la historia la película. ¿No? Podría haber sido muy, mucho mejor de lo que es. Igual es una buena peli, ¿eh? Es una buena peli. Porque es una grandísima historia. Pero el documental ya me parece que es increíble. Contado desde el lugar donde está contado. Y ellos actuando las escenas de la forma del crimen, ¿no? Yendo al túnel. Es locura total. Y yo no había visto nunca porque el más popular de todos es Vitete. Vitete. Fernando Araujo. Porque también tuiteaba y todo. Pero Araujo yo no lo había escuchado nunca hablar. Claro, no. Bueno, pero Araujo, por lo que yo había investigado, el tipo tenía roce. Porque en la cárcel se hizo muy conocido. Y empezó a tener roce con muchos famosos porteños. O sea, famosos que transitaban la capital federal. Entre ellos, por ejemplo, Andrés Calamaro. Sí. Tiene relación con... Por eso yo digo, más allá del conflicto moral que puede significar para uno festejar un choreo. Sí. Y lo que sucedió. Hay mucho de artístico en la obra de... Sobre todo de Fernando Araujo. El tipo dice, yo quería hacer arte. Exactamente. Y por eso también creo que tiene el roce que tiene con ese sector de la fama y de actores y músicos. Creo que Calamaro le escribe el prólogo de un libro. No sé si a Araujo o a Vitete. No, a Vitete se lo escribe Víctor Hugo Morales. Que fue muy criticado por escribir el prólogo de Vitete. Porque él estaba haciendo el prólogo a un ladrón, básicamente. Un ladrón profesional. Porque Vitete dice, yo soy ladrón profesional. Yo no soy chorro. No, no. Yo soy ladrón profesional. Y Vitete cuando dice, te doy mi palabra como viejo ladrón, que no te voy a matar. Qué bárbaro. No, no. Ese robo es quizá uno de los... Para mí una de las obras más interesantes para entender el fenómeno de argentinidad. Con lo bueno y con lo malo, ¿eh? Porque es un choreo. Pero no deja de ser parte de un contexto histórico en el que los bancos eran los malos de la película. Sí, venía de 2001. No, nunca lo dejaron de ser. Nunca deberían dejar de serlo. Todo igual, Turco. Son siempre. Pero no, no. Vi el documental y volví a emocionarme como la primera vez. Muy, muy bueno. Muy bueno. Creo que ese es el favorito más popular, ¿no? De todos. Pero otros crímenes grandes. Y hay uno de un argentino que robó la geoconda. Sí, ese es tremendo. Ese es increíble. A principios de siglo. Pasado. Encima lo que... Siempre el argentino, ¿no? La robó para hacer una copia. Y si no me equivoco vendió una... No, lo que hizo fue vender la copia y... Y quedarse con el original. Y devolver el original, pero ya con... Vendió la copia como si fuese el original. Se llenó de plata, Turco. Pero aparte una mano para copiar una obra como... Y hay que ser un artista, realmente. Tal cual. No solamente del choreo, sino que también... En todos los sentidos. Con el pincé, con la brocha. Porque para copiar la geoconda, ¿viste? Porque yo he copiado cuadros. ¿En serio? Claro. Yo tuve... Ah, bueno. Cuando estudiaba arquitectura... Alexis, trae algo para que tú lo dijiste, por favor. Fue un práctico, chicos. Fue un práctico. Cuando yo estudiaba arquitectura... Y trae la geoconda también. En el segundo año teníamos morfología, que uno estudia el estudio de las formas. Sí. Y en el segundo año se había morfología aplicada al color. Entonces, ves todo el año colores. Y para abordar, digamos, parte de este estudio, uno de los trabajos prácticos es agarrar un cartón grande, un parpastú... Y con témperas duras, con témperas, que es algo muy duro, hacer una copia. A mí me había tocado hacer un cuadro de Surbarán. 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 Era un cuadro... ¿Qué pasa? ¿Qué toca hacer acá? Hacete un cuadrito turco. Hacé el mejor dibujo que puedas hacer. Con este marcador acá. ¿Hacé la geoconda? No, no te la puedo hacer. ¿Por qué me están tildando la de super dibujador? Hacé el garnica, turco. No estaba hablando tanto. No, bueno, tanto que te mandaste la parte, ahora a demostrarlo. No, pero me tocó hacerlo en ese momento, qué sé yo. El turco dibuja. Sí, sí, por ahí dibujo, dibujaba, hace tiempo que no hago nada. Entonces, ¿nos caen bien los ladrones de banco, de arte? Para mí hay una singularidad en ese robo que hace que a mí me guste ese robo. No, no me caen bien los ladrones por fetejar el robo del siglo. No, a mí me cae bien Fernando Araujo y me cae bien Vitete. Exactamente. Me caen bien... Bueno, pero son dos personas. Es absolutamente singular lo que estás diciendo. Sí. ¿Te caen bien por el acto, por cómo lo planearon, el tiempo que tardaron en hacerlo? Sí. Pero me cae bien Walter White, me cae bien Michael Corleone. Pero ¿te cae bien o empatizás? No, me cae bien. Prefiero que me caiga bien antes de empatizar. Yo con Walter White tuve mi conflicto ahí cuando se pelea con la familia. Cuando el hijo le amenaza con un cuchillo. Sí. Ya está. Bueno, se le fue la mano un poquito. Hasta ahí te vacaba Walter White. Me cae bien Jesse Pinkman. Pero Jesse Pinkman es una víctima. ¿Qué va a ser una víctima? En definitiva es una víctima. Es una víctima de la sociedad. ¿Cómo se llama el papá de los Lannisters? En Juego de Tronos, en Game of Thrones. Sí, sí, el viejo. ¿El viejo? Se muere... En el inodoro. Él me cae perfecto. Sí, es verdad, igual hay ladrones que te caen bien. Hay veces que viendo Batman quiero que gane el Guasón. Y yo quería que gane el Guasón. Sí. Yo quería que gane el Guasón. ¿Por qué es una víctima? Es una víctima de la sociedad. Qué bárbaro. ¿Cómo avalan crimen? Qué bárbaro. Tengo un dibujito, chicos, para hacerle. Si les interesa. A ver, Turco. Podemos ubicar la cámara. Y lo vamos a tratar de hacer para la radio. Es complicado. Usted va a tener que encargarse de que se entienda en la radio. ¿No? ¿Ya lo dibujaste? No, no. Ahora vamos por eso. Estaban en la escuela todos los alumnos. Y entonces tienen que pasarle a uno a hacer un dibujo. Dibujete unas meninas, Turco. Y vino el primero y le hizo un cuadrado así. Y lo arrancó y le dijo. Atención con Twitch. Twitch.tv barra sucesos. Esto es arte en vivo, muchachos. Arte en vivo, chicos. Ahí se estaría viendo bien, ¿no? Después esto se va a subastar. Ahí lo tenemos, verá. Ahí lo acerco un poquito. ¿Qué es eso? Tuvo que ver, güey. Esto es una ventana. Ah. Esto es una ventana. Esto es una ventana. Una bandera argentina. Sí, sí. No, es el primer alumno que pasa al aula y le hace este dibujito, ¿no? Pasa el próximo. Turco, dibuja en vivo. Twitch.tv barra sucesos.tv. No se lo pierdan. Le dicen. ¿Qué es esto, Luisito? Estás por hacer. Esto, dice, es un jarrón. Le dice. No, pero ese no es un jarrón. Se llama un foco. No, no. Dice, ah, sí, claro. Pero para que sea un foco, digamos, tenemos que. Ah, dibuja muy mal el turco. Hacerle las rayitas ahí, digamos. Ahí sí es un foquito. ¡Eh! Para que sea un foquito. ¿Entienden cómo es ahí? ¿Sabes qué puede ser también? Después para ese otro alumno le dice, yo lo hago, dice. ¿Estás por dibujar a una chica en pelotas, Turco? Con las manijitas. Dije, lo hago con las manijitas, dice al jarrón. Emociona el nivel de cancherismo en este momento. Lo hago con las manijitas y después viene otro y le agregó acá al jarrón. Le puso unos cactus. Dice, mirá. Ahí está el cactus. Dice que yo. ¿No van a banear en Twitch por dibujar un pito, básicamente? No. Para eso siempre existió Jaimito que daba vuelta el pizarrón y lo hacía ver el otro lado. A ver. ¿Y qué es eso? No sé qué es. Es una persona agachada levantándose el calzón. No tiene género, chico. Pero ¿y esos pelitos qué son? Y bueno, los pelitos. Y de pelitos. ¿Pero qué pelo? ¿Pelo de pies? Sí, pero en los pelos de pies. Claro, pelos de pies. Bueno, listo. Ya está, loco. No sé si está para robar la geoconda y copiarla. No está para el cara, Fá. No para nada. No, no. Banquelo. Cancheriaste de más. Me paré. Ustedes me incitaron, chico. Igual hay villanos que no nos caen bien. Me acuerdo de el de Volver al Futuro. Beef Talen. ¿Es? Sí, creo que sí. ¿Cae mal? Eh, por lo general. Villanos caen mal. Pero estamos hablando de villanos que nos caen bien. A vos te caen... Bueno, pero son pocos casos. ¿A vos te cae bien el Duende Verde? Más o menos, sí. ¿En serio? Sí. Me cae bien Lex Luthor. Eh, Darth Vader. Me cae perfecto. Sí, la verdad que cae bien. El Grinch, dice acá, cae bien. El Grinch cae muy bien. El Grinch cae muy bien. El villano que no es elegante, me parece, creo que cae peor. Sí, puede ser. Mourinho nos cae muy bien. Mau, perfecto. Pero un Trump me cae mal. Me cae bien un... Me cae mucho mejor un, si vamos, presidente de Estados Unidos más villanescos. Sí. Me cae mucho mejor un Nixon que un Trump. ¿Está bien? Bien. Bush. La verdad que es controvertido los dos para mí. Bush padre me cae mejor que Bush hijo. Ah, bueno. Esa está clara. Sí, sí. El último Bush siempre es el peor. El último arbusto. Reagan me cae mal. Te cae mal. ¿Cuál era el actor? Ronald Reagan. ¿Cómo te cayó? Reagan era el actor. ¿Y te cae mal? Me cae mal. Sí. ¿Y Obama? ¿Usted era el que me caía bien? Obama me caía bien. ¿Te caía bien? Sí, simpático. A mí también me caía bien. Sí, Obama era... Era simpático. Sí, aparte era morocho. Bueno, eso era simpático. ¿Qué tenía que ver? ¿Putín cae bien, cae mal? No, a mí no me cae. A veces me hace... A veces lo veo y me parece un personaje de película, pero la realidad ahí... No, no me cae bien. A mí me da un poquito de miedito. Sí, a mí también. Quiero decir que no me cae mal. A mí me cae bien. Sí. Sí, a mí me cae bien. Yo vi lo que le pasaba a los rusos cuando hablaba Putin en medio del Mundial, cuando se saluda con el príncipe de Arabia Saudita y da unas palabras, la apertura, ¿sabes la cara de la gente? Como locos. Querían más escucharlo a Putin que ver el partido. No, bueno, defiende los intereses del pueblo ruso, muchacho. Convengamos que son los malos de la película siempre, si vemos la historia desde este lado. Tiene un temita con la homosexualidad y ciertos derechos humanos, que bueno. Convengamos que sí, sí, sí. Gran parte del mundo oriental lo tiene, sí. ¿El Correcaminos cae mal? A mí me hacía reír mucho. ¿El Correcaminos? Sí, sí. No, el... No, no, o sea, claro, el Coyote me caía bien. Pero el villano de la serie es el Correcaminos. No, no, el Correcaminos la verdad que no. No, 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 me hacía reír mucho el Coyote y me daba lástima también a veces. Pero el Correcaminos es muy capo. Sí, sí, pero no despertaba, me parece, la risa. La risa la causaba el Coyote. Claro, el personaje, el protagonista de la serie es el Coyote. Claro, claro. Correcaminos es odiado. No, no, disculpá, yo cuando me preguntaste por el primero me imaginé, hice la imagen del Coyote, pero no. De Tom y Jerry, ¿cuál es el villano? Eso estaba pensando, no, no. Aguante, Tom. Jerry, Jerry es el villano. Jerry es el villano. Aguante, Tom. Sí, porque Tom es el que siempre le salen mal las cosas. De Silvestre y Tweety, el villano de Tweety. Aguante, Silvestre. El pajarito. Claro. Me parecía ver un lindo gatito por ahí. Pero ese me cae bien. Sí, en Tweety cae bien. ¿Pero Tweety es la víctima? La víctima es Silvestre. Ah, Silvestre, por eso, por eso, Silvestre es la víctima. Está bien. Viene la mujer, lo defiende el pajarito y el gato siempre liga un escobazo. Claro, claro. Y afuera, y afuera. Acá dicen Pinky y Cerebro. Ah, qué bien, Pinky y Cerebro. Son dos villanos. Grandísimos, ya. ¡Punto! Qué bárbaro ese. ¿Voldemort? Yo no tengo mucho el universo Harry Potter. Yo tampoco, no lo tengo a Voldemort. Bueno, pero que digan. Pero a priori creo que me cae bien. Es el que no tiene nariz. No, no, no. Cerebro. Es muy difícil que te caiga bien. El que me cae bien de Harry Potter es el profe... Snape. Ese. Sí, sí, sí. Snape es un villano querible. Absolutamente. Sí. ¿Es ese que te hace mal para hacerte bien? ¿Te hace mal para hacerte bien? Para hacerte un bien. ¿En el fútbol Chilabert es un villano? Sí, absolutamente. Pero cae bien, mal. Es el famoso lo quiero en mi equipo. Sí. A mí me cae muy mal Chilabert. No, no, es que nunca jugué en mi equipo. A mí nunca me cayó bien. Aparte, una vez le escupí a Roberto Carlos, eso no se hace. ¿Cómo va a escupir a Roberto Carlos? No, no, no se escupe en general, ¿no? A los rivales no hay que escupirlo. El árbitro acá tiene razón. Dice, el árbitro por lo general cae mal. Sí, sí, sí. Saludo a todos los árbitros que escuchan, pero bueno. No, trato de no caer en esa, pero... No puedo entender que alguien quiera estar 90 minutos corriendo atrás de una pelota sin tocarla. Qué locura, ¿eh? Ahí ya no puedo concebir esa idea. Entonces digo, bueno, qué difícil. Qué difícil para este tipo vivir. Por lo general vas a un lugar donde te van a putear, entonces... Yo creo que hay algo que... Hay muchos que les gusta. Hay muchos que se sienten... Hay hasta jugadores que se sienten... Pero es que te tienen que gustar, si no, ¿para qué vas a llenar? ¿Para qué te vas a dejar putear así? ¿Sigue? Sí, sí, yo creo que sí, Turco. ¿Te tiene que gustar un poco? ¿Te tiene que gustar? Claro, te tiene que gustar, si no, ¿cómo es? No, disculpen el acento. Bueno, por eso... Me encantó, me encantó. Por ahí se me pega. Seguramente es así cuando voy a Santa Fe me dicen a veces... Che, estás re cordobés. Estás re cordobés. Pero bueno, a veces se me escapa una, está bien. Loco, si estoy acá hace 30 años ya. Y bueno, llévatelo, papi. Vamos, dame una vueltita. Deberíamos estar bailando, chicos, según lo que está sonando ya en este preciso momento los DG o DGs queriendo a la tarde para bailar, ¿no? Preparate con una toalla porque hace un calorete importante. Para tomarse un vinito, ¿por qué no? Con hielo y bastante fresco. Ahí va.